Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo preparar unos buenos bizcochos para hacer tartas frías como tiramisú, charlota y otras. En principio es una receta muy sencilla, pero se resiste a mucha gente. Y es porque la masa de estos bizcochos se diferencia de la masa de bizcochos normales. Es mucho más espesa y con mayor cuerpo. Cómo conseguir hacer una masa así os voy a explicar en este vídeo. Os voy a dar todos los trucos y detalles que hay que tener en cuenta para conseguir unos bizcochos divinos. Pero antes de pasar con la receta me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Encendemos el horno a 190ºC con calor de arriba y abajo o con el calor solo de abajo. Precalentamos el horno unos 20 minutos. Forramos la bandeja del horno con papel para hornear o mejor cortamos 3 tiras, cada una de 10 cm de ancho y los colocamos en la bandeja. Para que así los bizcochos que vamos haciendo no salgan todos iguales. Añadimos a las yemas la mitad del azúcar. Todos los ingredientes y las cantidades os dejaré al final del vídeo y también en la descripción. Montamos las yemas a máxima potencia durante unos 4 minutos o hasta que se vuelvan blanquecinas. Así es como han de quedar. Cremosos y muy blanquecinos. Y ahora vamos a montar las claras con el azúcar restante y con el azúcar de vainilla. Los tengo mezclados aquí. Por cierto, vamos a desmitificar un mito. Dicen que si se cae un poquito de yema a las claras, las claras ya no se montan. Bueno, pues como veis aquí hay un poquito de yema y vamos a ver si se montan o no. A máxima potencia montamos las claras hasta que espumen. Y ahora añadimos el azúcar. Todo de golpe. Y montamos hasta que la masa se vuelva brillante y muy firme. Mirad que firme que es. Al volcar no se cae. En esta receta, amigos, es muy importante que tanto las yemas como las claras estén debidamente montadas. He tardado en montar las claras 2 minutos y 15 segundos. Pero es posible que con tu batidora necesites un poco más de tiempo o menos. Fijaros los picos que forman, que firmes que son, que no se mueven. Tamizamos a las claras fécula o almidón de maíz, también conocido como maicena. Y con ayuda de una espátula o de una cuchara, removemos. Con movimientos entulventes, desde arriba para abajo. Añadimos las yemas y removemos hasta obtener una masa de un solo color. Con movimientos de arriba para abajo. Ahora tamizamos la harina. Removemos hasta dejar de ver las partículas de harina. Con movimientos envolventes, desde arriba para abajo. Ponemos la masa en una manga pastelera. En el caso de que no tengas una manga pastelera, pues en una bolsa. Y vamos haciendo los bizcochitos. Los espolvoreamos con azúcar glas. Y con azúcar. Los pongo la segunda balda contando desde abajo. Horneamos unos 10-15 minutos o hasta que queden como a ti te gusta. Les voy a dar vuelta para que se doren por igual que los dos lados. He tardado en hornearlos 12 minutos. Fijaros como son. Los colocamos sobre una rejilla para que se enfríen. Parece que están huecas, que no pesan nada, pero no están huecas. Voy a abrir uno para que veáis como es. Estos bizcochitos son un manjar de diosas. Incluso si los ponéis para acompañar un café o un té, en vez de galletas o pastas, os aseguro que será un éxito rotundo. ¡Mmmmm! ¡Maravillosos! Cuéntenme por favor en los comentarios qué tal os pareció la receta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao